Sociedad de la Mark Army, Sociedad de la Mark Warrior, bienvenidos a un nuevo domingo de terror Y disculpen esta cara de demacrado, tengo con una seguidilla de subir 2, 3 videos por día Y eso me está pasando factura, gente, yo no tengo 15 años, 20 años Están llegando los 32, guacho, en 10 días, en 10 días cumplo 32 años y bueno, se siente el cansancio Pero bueno, basta de lloriqueo No voy a hacer larga esta intro porque es Emily Wants to Play 5, así que ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Es derrotar, chapar y exorcizar a la Emily o exorcizarla y después chaparla Bueno, aunque no sé, no sé cuántos años tiene Emily Tiene 20, no sé, 18, bueno, no sé Sin más tiempo que perder, vamos con esa intro de terror Mark Miranda Ok, guachines, guachinas, ya estamos acá en el menú Vamos a poner, ay, nuevo juego, no, continuar Esperemos que esté grabando la pantalla porque si no me corta la chota Ah, acá ya es cierto que está en la última Tengo que encontrar a Emily Me estuvieron diciendo Que en los comentarios Que hay como un pasadizo secreto En la habitación Cuidón, carajo, está, se mira No abre Ah, acá me caigo Hay una habitación, ¿por qué no me abre esta? Ay, no Ah, a la primera muero, bueno No veo absolutamente nada Oh, ¿me voy a morir ahora? Me voy a morir Ay, no, me muero Ay, sí, ya está, morí, morí, morí ¿Dónde está la... me dijeron que había una... Debe estar en esta puerta, pero no me abre Ay, no, ahí se viene la Emily Ahí se viene la Emily La concha de la lora, boludo Me asusté porque no la vi venir Uy, ya arrancamos mal Bueno, arrancamos con el pie izquierdo No me quiero desmotivar ni decepcionar Emily, yo te voy a exorcizar Para posteriormente Darte el chape de tu vida Acá No me abre esta puerta, boludo Es clave esta puerta se me hace No, no, si me tiro por ahí muero Ah, no voy a poder pasar de juego, boludo Ah, acá está Emily Lo que me recomendaron también en los comentarios Es que deje pasar el tiempo Y me acerque cuando... Cuando queden poquitos segundos Pero acá tengo un gran problema No encuentro mi cuarto Porque me dijeron que tengo que correr Como un velador, algo así Para que se me haga un pasadizo secreto Me lo explicaron bien en los comentarios Pero no estoy encontrando esa habitación Hola Emily Acá Acá hay una puerta secreta ¿Esto es? ¿Esto es? ¡Sí! ¡Padre! Logro desbloqueado me dice Uy, boludo Yo estoy muy cerca de la pantalla Me quedan pocos segundos El tema es que no la encuentro a Emily Uy, no, ahí va a venir Perdí de nuevo Perdí La concha de la logra Bueno, espero que el pasadizo me quede abierto Puta madre, boludo Oh, boludo Que pija Ahí estás, ahí estás La concha de tu madre Ahí te encontré, boluda Perdonen que insulto tanto Pero es que ¡Ay, no, no! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¡Ay, qué pelotudo! ¡Por un minuto! ¿Qué? 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 ¡Me cagó, boludo! ¿Por qué me asustó? No tiene sentido Ah, apagué la luz No No perdí la luz No apagué la luz ¿Por qué me asustó? O sea Ah, y justo era la segunda vez Que iba a encontrarla Dos veces Hoy estoy jugando modo concentración nivel Dios Un golpado, boludo Me mueve Está todo roto La verdad que no me siento culpable Ni un poco de estar choreando segundos Debido a la dificultad del juego Hasta así ya tirabas en piso, boludo Vamos, 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 vamos Perfecto Ah, estás ahí, estás ahí Bien, bien Nunca creí decirlo Pero no saben lo que extraño A la Pipi A Muralito A Minimark Los extraño muchísimo Sabía cómo vencerlos Esta es una guacha Está muy difícil, eh Pero va queriendo Va queriendo Y ahí Yo me acerco Al galán Emily Hola amor Acá está tu príncipe azul Ahí está ahí Sí, sí, padre Sí, sí, padre Máxima concentración No lo cabes Sí, 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 sí Ya salí campeón Lo sabe toda la gente Me voy a la mierda Amigos Nos reímos Adiós Padre ¿Cómo hago para salir? Quiero ir a la verga ¿Qué? 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 ¡Quiero ir! ¿Qué? ¡Hija de mi puta! ¡La pipi volvió! ¡Ay no la vi! ¡Ay no! ¿Cuántos niveles son? ¿Son las 6 de la mañana? ¡Ay! Son las 5 de la mañana boludo, pensé que eran las 6 Eh, ya sé, ya sé, ahí me estoy acordando Me dijeron que ahora me aparecen todos ¿Dónde verga estás, Pipa? Lo que pasa es que, eh, no, eh... Claro, la cagada... Uy, esta ha tardado un montón en desaparecer Ay, por favor, Pipi, desaparecí, te lo suplico, amiga Dale, 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 que tengo tiempo tengo que encontrar a Emily, boluda Por favor No, 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 no No, 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 no Es que no creo que mi corazón pueda sobrevivir No, 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 no Voy a jugar modo diablo, eh O sea, modo instinto O sea, voy a cerrar el orte y voy a jugar Espera, me tengo que ordenar Me tengo que ordenar Bien, hasta ahora en realidad A ver ¿Cuál es el problema acá? Que tengo a los tres Hasta ahora me vencieron los tres Ah, no, bueno, porque tengo la dificultad de estar con la luz apagada Eh... Minimark Ay, no, no Ah, está, se miré Lo que pasa es que no, no La voy a tocar de una Eh... No me puedo arriesgar Porque si me quedo quieto Y me aparece Minimark Ah, ¿qué? Porque la Pipi no pasa nada Pero me aparece Minimark No sé No, querido No sé No sé Ah, qué verga boludo Qué difícil Es muy difícil Nivel pero.. Paraderas Ay, ay ay Ay, ay Ay no me va a asustar la Pipi boludo, porque no la veo Me asusta la pipi porque no la veo La pipi Ay, tengo miedo Ay, estaba ahí Ah, como que yo me quedé mirando Pipi, te estoy viendo Ah, para todo esto, esto es Emily, boludo Ahí estás No, la voy a tocar, la voy a tocar No me puedo arriesgar No, esta habitación no sé No, esta habitación tampoco me gusta Esta no me gusta Por favor, muralito Por favor, muralito Por favor, muralito Aparece Ahí estás, pipa, la pucha La pucha, el chavo ya había tirado 200.000 millones de puteadas Y tiraba ahora un la pucha Dale, desaparece, amiga Te tengo que encontrar a la Emily Tarda mucho la pipi en irse Ah, boludo 30 segundos No, me queda Ah, estás ahí Te tengo que tocar, Emily Aunque el baño no es un buen No, no, la toca, la toca Porque me están abriendo Cerrando la puerta, boludo Muestro mis manos Por favor, muralito Es muy feo, muralito No lo quiero ni ver Por favor, Emily No está acá Pipa Podemos llevarnos bien ¿Dónde estará la Emily? Pensá Ahí generalmente no está Aunque justamente como nunca estuvo por ahí Dale, pipa No puede estar Ay, Emily Está ahí Emily La toco ya por si me aparece el Mini Mark del Horto, hijo de mi puta amigo de la gorra Ay, está ahí la Emily Ay, ¿qué hago? Mira qué habrá acá Porque si me aparece el Mini Mark, corro y ya salzé La pipi Ay, me cagaron Ay, qué guacha que sos, pipa Miro por ahí porque no me animo a mirarlo Estoy muy asustado Estoy muy, estoy muy ido Estoy muy en modo ultra instinto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me saltó la pipa? Abrí la puerta nada más Y siempre la estuve viendo No, la tenía Emily ahí, boludo Estaba jugando el mejor partido de mi vida Siento que me robaron, gente Siento que me robaron No perdí bien, eh No perdí bien Me está cagando Emily once to play Yo quiero var, boludo Porque, amigos, o sea, fuera de broma Era la jugada perfecta Porque yo la estaba viendo a la pipa Atravieso la puerta Nunca alejé de ver o sí No creo que nunca alejé de ver Quisiera, pero me saltó el minimark Si yo ya le había cruzado la puerta, padre Y encima la tenía ahí a Emily esperando Ay, no, boludo Estaba jugando un juegaz Amigas, amigos Sinceramente Después de De esa robobatalla Que tuvimos ahí Contra Emily Que estábamos jugando el partido perfecto No quede bien Hace exactamente como Como 40 minutos Que estoy jugando Y no Sobrevivo más de 2 minutos Ay, moví, moví Ya no había suspirado Esta renace, esta piba No quiero morir Ah, allá sí Amigas, amigos Está muy difícil Amigas, amigos Yo les juro que Con Gato Bro Me quejo Pero esto es Aparte de quejarme Es asustarme Y no No encuentro la vuelta Amigos La concha de la lora Estoy a punto De darme de baja Este juego Bueno No van a chupar A la mini martes Joder Amigo de la gorra Arrancamos bien con la Emily Con un abracito A la Emily Emily lo que necesita es amor Amor del bueno Pipita No te escondas Me roba muchos segundos Chester, chupala Tomá, en tu cara Hijo de fruta Me va a matar No, amigas, amigos Imposible jugar con Ustedes están viendo La mala programación Que hay en este juego O sea La pipa me salto Pero se sonrió Hace un minuto Por más que me pese Esta va a ser la última vida Estuve Siento que estuve Muy cerca De ganar De dar vuelta A este juego Y me lo robó Me lo robó El bug Me lo robó La corrupción O no sé Pero amigas, amigos Creo que este es el final Final Finalísimo De esta saga No voy a perder el tiempo Gozando que Mark Jr. Andate a la concha De tu madre ¿Muralito? Nada, nada, nada Me das mucho miedo Y asco Esa cara Es muy fea ¿Estás por acá, Emi? Emi No de mierda Hasta la pipica De mil puta Ah, estás ahí ¿Qué querés? Pipi ¿Por qué nos empezamos A llevar tan mal? Ay, no El tiempo Es que Es que Es una cordón Este juego Me siguen robando segundos Hacen tiempo Amarilla para los dos Jueves Amarilla para los dos Ustedes presenciaron El segundo gran robo De toda la historia Yo tenía las manos Acá arriba El nepe Está acá O sea No es que Hice truque Y moví el teclado O sea Me robaron Me robaron Amigas, amigos No puedo dar vuelta El Emily wants to play No porque sea Un mal game player O sea Un pésimo jugador Sino porque el juego Está programado Para robarme Es la única forma Que tiene Emily Para derrotar Y detener A PewDieMark Así que bueno No tengo más que acotar Se me ocurre Que puede haber Una ultísima parte Pero no creo Yo sinceramente Bajo el tron Quizás perdí Ante los hechos Pero yo soy el ganador Moral Y No sé Salvo que este video Explote Que esté abajo Lleno lleno Con una catarata Enorme De una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos Mark Una más Y no jodemos Mark Está buena Pero no ¿Saben por qué? Porque Sociedad de la Mark Warrior Sociedad de la Mark Army Llegó en toda la sesión Desde domingo ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Gracias.